El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. ¡Gracias! Bienvenidos a nuestro Paso a Paso, tomen asiento, pónganse cómodos, alisten lo que crean conveniente para tomar notas sobre nuestro tema hoy, porque empieza la clase de hoy, puntual, como todos los días, lo que es paso a paso, de alguna manera, una escuela familiar en la que todos puntualmente llegamos a aprender, a compartir experiencias y a involucrarnos más en esta tarea que hemos escogido de ser padres y cuidadores de estos pequeñinos, pequeñinos, pequeñitos que nos transforman la vida todos los días. Moni, ¿cómo vamos? Hola a todos, hola. Bien o qué? Bienvenidos, Leo, gracias por estar nuevamente aquí, todos ustedes también conectados. Y así es, literalmente, a tomar nota y a desatrasarse. Me encanta cuando nos escriben, no pude ver el de ayer, cuando lo suben a la página. Pues recuerden que todos los programas al día siguiente, en horas de la tarde, más o menos, ya los pueden encontrar en YouTube, para que se desatrasen, así como uno en el colegio, porque hoy hablamos de la escuela familiar. ¿Qué es eso? Que se está liderando desde la Secretaría de Educación en torno a ese trabajo en equipo que debemos realizar padres y educadores, justo para que el beneficiado sea nuestro hijo, porque entonces aparece el dilema de esto le toca al colegio y esto le toca a la casa, y la cosa tiene que ir cambiando, porque todo es de ambas partes, es un apoyo, es un trabajo en equipo, hay que remar para el mismo lado para que puedan ir avanzando ellos, que es finalmente nuestro gran interés. Y se está haciendo un trabajo muy bonito que hoy vamos a conocer de primera mano, para que en Medellín se conforme una gran escuela familiar que involucre a todos en la misma bolsita. Para que eso funcione, tiene que ser así. Idea que me gusta mucho, Moni, porque es que regularmente hemos oído hablar de escuela de padres, y cuando uno habla de escuelas familiares, se me imagina que uno hubiera podido haber ido a la escuela con el papá y la mamá, muy chévere, ¿no? Eso sería. ¿De verdad? Al salón. Pues, yo recuerdo muchas alegrías, pues no muchas, eran escasas la verdad, pero mucha alegría cuando uno de los dos llegaba al colegio y uno lo veía por la ventanita, y esa emoción de saber que el papá estaba en el colegio, pero que lo estaba viendo a uno en el lugar al que supuestamente era desconocido, en el que uno iba solo a defenderse, ahí estaba el papá, la mamá, haciendo presencia, eso era muy chévere. Muy chévere, y hay una cosa además, y es que como padres muchas veces reclamamos de nuestras instituciones educativas más apoyo, más acompañamiento, pero al momento de que nos invitan a una charla, a integrar determinado grupo, como que nos hacemos los locos, como que, no, es que más tiempo, eso para qué, que vaya ella, que vaya el papá, que vaya la mamá, después miramos, cómo poder aprovechar esas oportunidades que tenemos también para formarnos como padres en estas escuelas familiares. Pues ese es nuestro tema de hoy, escuelas familiares, si ustedes han tenido la oportunidad de hacer parte de alguna de ellas, si tienen la inquietud, si en la institución educativa donde están sus hijos hay esa escuela de padres, si quieren pertenecer, si quieren tener más información, pues este es el programa para ustedes, para que se comuniquen con nosotros también al 268-6033. Igual nos pueden llamar a contarnos cómo hacen ustedes, cómo construyen ustedes esa escuela de padres en su propia familia, esa escuela de familia. Pero sobre todo, Leo, y el gran mensaje que quiero que quede hoy acá en este programa y sobre el que voy a escudriñar, porque si a uno le dicen escuela familiar y usted tiene que ir y tiene que aportar y tiene que hacer, es esa reacción. Pero si a uno esto se lo traducen en beneficios, logros, avances y puras cosas buenas para los hijos, uno se pellizca un poco. Entonces creo que ahí fallamos muchos, dentro de los que también me incluyo, con las mismas excusas que hemos tenido todos. Hago parte también un poco de esa familia, tal vez apática, a estar en todo, a participar de todo, pero cuando uno entiende la importancia se va involucrando cada vez más y ese es el gran reto que hay en Medellín. Nos vamos hoy de una vez a rendirle como siempre, o como ha sido nuestro gran interés cada que tocamos el tema, un homenaje a esos maestros que tienen una gran responsabilidad porque están educando no solo el futuro, sino el presente. Para encender ese fuego, un título de maestros que trasciende las aulas escolares, un título que podemos adoptar todos, cuando conscientemente decidimos convertirnos en eso, en maestros para nuestros hijos, para los niños que nos rodean. Los maestros en compañía de la familia, decía muy claramente el video, y ese es nuestro tema de hoy, las escuelas familiares. Aquí está nuestra vida real. Pues para empezar a atender un poco de qué se trata esto de las escuelas familiares, está con nosotros David Santiago Ramírez. David, bienvenido a Paso a Paso. Hola, David, bienvenido. David Moni es psicólogo de entorno protector, y además atiende una institución educativa, desarrolló la propuesta de Congreso de Familias, y ha venido trabajando durante varios años convocando a docentes y a rectores, con los cuales forman un equipo y convocan a las familias para desarrollar estas escuelas familiares. Además, algo que nos interesa mucho es papá de Julieta, de seis años. Maestro, papá, por todos los lados. Bienvenido a compartir esta experiencia. Nos va a hablar concretamente del Congreso de Padres Cristobianos. Y por supuesto, esa es una experiencia exitosa de las escuelas familiares, que nos va a ilustrar mucho el concepto, y vamos a entender a partir de ella de qué estamos hablando o de qué vamos a hablar, y nos va tal vez a motivar a muchos a, no sé si a promoverlo, o si ya en la institución han como dado pasos y puntadas para conformarlo, por lo menos a unirnos, porque esto, decía yo al comienzo, se necesitaba de parte y parte, no basta con que uno le apunte a lograrlo si la otra parte no responde. Pero esto tomó tiempo, me imagino yo. Esto no fue de la noche a la mañana, y como en todos lados, antes de que esto funcionara, de que David la liderara, ha de haber sido un caos. Siempre los unos echándole la culpa a los otros, y es que esto es de la casa, y es que esto es del colegio, y es que esto les toca a ustedes, y entonces, ¿hasta dónde? Y entonces, ¿hasta cuándo? ¿Qué pasaba? ¿Cuál era el escenario? Sí, Mónica, efectivamente, cuando llegamos a la institución educativa, pues primero tengo que decir lo que es, es una apuesta mía, es una apuesta que hace la institución educativa, y en la que teníamos que trabajar conjuntamente para poder que fuera una experiencia exitosa. Ha sido un trabajo largo, porque ha sido un proceso de cinco años, en el que llegamos a una institución educativa, donde podíamos decir que no se acompañaban las familias a la institución educativa. Esos procesos familiares, cuando hablamos de una escuela de padres, pues, de dos mil padres que hay en la institución, podemos decir que asistían diez, veinte papás a uno de estos encuentros. Entonces, la realidad institucional a la que nos encontramos, pues, es la que están en muchas de las instituciones educativas de la ciudad. Pero era precisamente eso el trabajo que teníamos que hacer. Primero, teníamos que reconocer que no iba a ser un trabajo fácil, convocar familias, invitarlos a unos espacios formativos, que ellos se empezaran a preocupar por unos procesos familiares, por sus procesos personales, por los procesos de sus hijos, pues, iba a ser un trabajo difícil. ¿Qué es lo que en ese caso lo hacía difícil y qué es lo que en los otros casos todavía lo hace difícil? Porque ustedes ya lo lograron, pero no es así en la mayoría de los casos. Tiempos de los padres de familia. Por eso el término ha cambiado un poco ahora. Por eso ya no hablamos de escuelas de padres, sino que hablamos de escuelas familiares. Cuando nosotros hablamos, pues, nos referimos específicamente a padres de familia, pues, sabemos que estos no participan por sus obligaciones, por sus horarios laborales que no van a tener permiso. Y ese, así, aquí hablándolo en plata blanca, como decimos los paisas, es cada vez un argumento de más peso. O sea, cada vez hay menos tiempo, cada vez son más los tacos, cada vez llega uno más apretado a todas partes, repartir el tiempo, dedicarle tiempo a los hijos, cada vez es más complejo. Si pensamos en el tiempo institucional, podemos ver que los papás solo se acercan a la institución educativa cuando tienen que recoger las notas de los hijos o cuando son citados por alguna situación extraordinaria. De resto, lo que son las escuelas familiares es un tema secundario para las familias. Y es ahí, entonces, donde nosotros, con la voluntad de la institución educativa, la voluntad de los docentes, de los padres de familia, de los estudiantes, empezamos a pensarnos en una estrategia de vincularlos a ellos y de acercarlos a la escuela, que ellos entiendan que la escuela no es un espacio solo para regañarlos por lo que hace su hijo, no es solo para recibir unas notas de ese proceso académico, sino que esto va más allá, un proceso integral. Entonces, en todo ese proceso de transformar la escuela y de vincular a los padres de familia a la escuela, el primer trabajo que tuvimos que hacer fue, primero, conformar un comité de trabajo en la institución educativa, tener un grupo de docentes encargados de todo el proyecto de familias. Y ya con ese grupo, pues, empezar a pensar como en esas estrategias. ¿Cómo motivamos a estos papás? ¿Cómo les echamos el cuento? ¿Cómo los vinculamos? Porque uno está muy mal acostumbrado. Hace algunas semanas, recién comenzaba el año escolar, me llegó una nota de, Mónica, soy la profesora, necesito hablar contigo, este es mi número. ¿Yo qué haría? Jacobo, venga para acá. Mamá, yo ni sé nada. Jacobo, mejor dicho, busque qué encuentra. Y finalmente, cuando logré hablar con ella, yo, ¿qué pasó? Dice, no, quería contarte cómo va el proceso de adaptación, pues, acaba de entrar a la primaria, quería que las dos estuviéramos conectadas. O sea, no había pasado nada malo, pero yo de entrada dije, ¿qué pasó? ¿Qué hizo? Simplemente es el imaginario que tenemos los padres de familia cuando nos llaman. Y me sorprendió y dije, punto para la profe, cuando me dijo, no, simplemente quería contar de cómo va el proceso. Pero además, bueno, y hay una cosa, y creo que es importante resaltar, David hizo todo este trabajo en la institución educativa Monseñor Francisco Cristóbal Toro, que es una institución educativa de Aranjuez. Las expectativas de los padres frente a estas iniciativas son iguales, tanto los de la primaria, los pequeñitos, porque digamos que cuando uno está en bachillerato, o tiene los hijos en bachillerato, uno cree, no, ya van a salir, ya, 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 ya pasamos, ya estamos al otro lado. Uno se interesa más como por esas iniciativas de escuelas, familiares, cuando los niños están más pequeñitos. Dentro de las percepciones que se tiene en la institución educativa CESA, que los papás de los niños de preescolar, de primero y segundo, son los que más participan. En la estrategia que nosotros implementamos en la institución fue al revés, fueron los papás de bachillerato los que más participaban de estas actividades. Tal vez el imaginario de la institución educativa era ese, pero ¿para qué los vamos a convocar si no van a venir? Centrémonos en esos procesos de los chiquitos, que es donde generalmente se puede decir que hace más falta, pero también despreocupamos los procesos con los más grandes. Decimos, pues son pelados que ya van a salir de la institución educativa, entonces, ¿para qué convocarlos? Por eso ahí fue donde tuvimos más éxito con ellos. ¿Y qué hicieron? O sea, ¿cuál es la clave para lograr echarnos el cuento a los papás? Bueno. Esos son los complicaditos. Al conformar este comité de trabajo de proyecto de familias, lo primero que teníamos que hacer era conocer la realidad institucional, conocer nuestras familias. Entonces, ¿con qué empezamos? Con una caracterización. ¿Qué nos permitía esa caracterización de familias? Entonces, primero, el docente, director del grupo, tenía que hacer una entrevista personalizada al padre de familia y al estudiante. Entonces, ¿qué llamamos con eso? Que el papá se acercara a la institución y tuviera una comunicación directa con el docente. ¿Una confianza más allá del estricto rol de profesor y papá? Que supiera que no le estábamos llamando por el hecho de que su hijo hizo algo, sino que, venga papá, comuniquémonos, aquí vamos a estar. Ustedes y nosotros somos responsables de esa formación. Colaboremonos entre todos. A partir de tener esa caracterización, entonces, pues venía la sistematización. Entonces, ya teníamos un proceso desde preescolar hasta once, teniendo unas características particulares de cada uno de los grados. Entonces, ahí viene entonces cómo empezarlos a vincular a ellos. Eso no lo podíamos hacer solo. ¿De quién lo empezamos a apropiar? Del Consejo de Padres de la institución educativa. Teníamos que aprovechar los mismos papás que estaban ahí, que podían apoyarnos. Que esos sí son unos padres que, intuitivamente, diría yo, por vocación, siempre están ahí. Son los que levantan la mano para hacerse elegir. ¿Director de grupo? Yo. ¿Quién organiza? Yo. ¿Quién pide la cuota? Yo. ¿Quién maneja el WhatsApp? Yo. Y vea, yo. ¡Óñica, salga! Pero no yo. Pero entonces teníamos que empezar a trabajar con ellos. Ese Consejo de Padres empezó por un proceso de formación. Todas las temáticas que trabajamos con padres, pues, prevención de violencias, veamos la etapa evolutiva de los estudiantes, comunicación, todo lo que trabajamos en escuelas familiares, pues, lo veíamos primero con ellos. Porque ellos iban a ser la clave después para la convocatoria también de los papás a la institución educativa. Teniendo claro entonces ese Consejo de Padres que nos iba a apoyar en todo ese proceso, pues, ahí vienen unas estrategias claves que se han manejado y otras que implementamos. Tenemos las escuelas de padres tradicionales, las que siempre hemos conocido en instituciones educativas que están a cargo del psicólogo o de algunas personas externas que llegan a la institución. Se trabajan todos los temas de pautas de crianza, de comunicación, normas, límites, prevención de violencias. Pero esa estrategia, entonces, las instituciones educativas generalmente utilizan horarios, seis de la mañana para convocar a las reuniones de escuelas de padres, seis de la tarde para convocarlos. Los horarios de los días sábados. Y generalmente no se tiene una respuesta ante eso. Nosotros, ¿qué hicimos? Empezamos a convocar por grupos, por grados. Entonces, hoy vamos a citar a todos los papás de preescolar. Vamos a hacer una escuela de padres personalizada para ellos. Como ya teníamos una caracterización, pues, entonces, de ahí nos pegamos para trabajar temas específicos que fueran a la necesidad de ellos. De ahí hasta el grado 11. ¿Qué temas, por ejemplo, trabajaban? Eran los que trabajaban, los que te decía ahorita, los que trabajaban en escuelas de padres tradicionales. Normas, pautas de crianza, comunicación, prevención de violencias, prevención de consumo de sustancias. O sea, seguían siendo los mismos temas que se socializaban, adaptados como a las características de las edades, pues, y la etapa de desarrollo. Sí, de acuerdo a la caracterización que teníamos ya por grados. A partir de ahí viene otra cosita que ustedes hablaban ahorita. Qué rico estar en la institución educativa con mi hijo aprendiendo. Nos pensamos en una estrategia que fueran los chicos los que les mostraran a sus padres cómo aprendían ellos en la institución educativa, cómo era el día a día. Nosotros preparábamos con los chicos unas actividades e invitábamos a los papás a que vieran a sus hijos estar ahí siendo talleristas de una escuela de padres. La actividad la llamamos los padres vuelven a clase. Tratando de articular todos los procesos institucionales, transversalizándolos, pues, están los proyectos pedagógicos. Con los proyectos pedagógicos, pues, es un aliado muy importante que tenemos. Los proyectos pedagógicos también tenían una responsabilidad dentro de la escuela familiar. Y es que cada proyecto tenía que hacer una escuela de padres en el año. Entonces, ¿qué vamos logrando ahí? Tener varias actividades, un conjunto que van partiendo de toda la comunidad educativa. Desde los docentes, desde los estudiantes con los padres vuelvo a clase, desde el consejo de padres. Y la última estrategia ha sido la más exitosa y que lleva cinco años de funcionamiento, que es el Congreso de Padres Cristobariano. ¿Qué queríamos nosotros? Tener una actividad durante el año que fuera significativa a la institución y que convocara a familias. Congreso de Padres, el nombre realmente es como por darle algo novedoso a la actividad. Eran 10, 15 talleres que se hacen de forma simultánea y el papá previamente, con el conocimiento de qué talleres se iban a realizar, decidía participar de uno o de otra actividad. No le imponíamos su participación, sino que él se acercara y decidía participar de uno o de otro. ¿Es una jornada de varios días en la institución educativa? El Congreso de Padres es un solo día al año. Un solo día. Con el Congreso de Padres entonces empezó todo el movimiento institucional. Eran 70 docentes movilizados a una actividad. Eran los chicos de la institución educativa que también eran talleristas. Pero más allá de plantear las actividades, de, claro, magnificar el asunto a través de la palabra Congreso de Padres, que está ahí, ¿cómo los convencían? O sea, para ir, para estar, para participar. Yo decía ahora, tal vez si uno traduce esto en beneficios para el hijo, porque es que a mí como adulto a veces no le encuentro como el sentido. Yo, ¿a qué voy a ir a eso? Yo pasé por el colegio hace rato. Pero si a uno le venden la idea de, mire, es que si usted está aquí hay probabilidades de que su hijo desarrolle esto, de que evite caer en temas como el alcohol, la drogadicción, etcétera, de que pueda magnificar o encontrar su vocación estando más presente. O sea, si a uno le pintan ese escenario, que no sé si lo pintaron, uno tal vez dice, bueno, por ellos uno hace lo que sea. Y empieza a ir y termina yendo uno por uno, pero ¿cuál es el principal, no sé, factor convincente para tener a las familias ahí? Porque es que son 500 familias, eso no lo cuenta cualquier institución. Primero, motivar a los docentes. Los docentes motivaban a los chicos en el aula de clase, ya los chicos motivaban a las familias para su participación. Obviamente, pues, el proceso no fue fácil. En el primer congreso que tuvimos en el 2014, fueron 120 familias las que participaron. Y empezó a fluctuar la vinculación de ellos. El año pasado pudimos... Pero tenían clarísimo como propósito no desmotivarse. O sea, listo, vinieron poquitos, pero sigamos, insistamos. Sí, ese fue el trabajo fuerte que teníamos que hacer con el rector, porque obviamente había una inversión en presupuesto, había toda una movilización de los docentes de la institución educativa para esta actividad. Ok. Lo lograron. Listo. Hoy pueden decir, es un éxito, es un caso que hoy nos tiene aquí a su representante, hablándonos de la experiencia, contándonos qué ha pasado, cuál es el antes y el después, qué pasó con los alumnos, cambió el ambiente, el colegio es más tranquilo, aprenden más fácil, las familias son más abiertas, les podemos llegar, solucionamos los problemas en conjunto. ¿Cuál es la actual realidad? Pensar en un impacto, pues realmente es difícil. Decir que 500 familias participaron de un proceso formativo en la institución educativa, yo creo que es un logro que tenemos, porque son 500 padres que tenemos movilizados a pensar su relación con sus hijos, a pensar todas esas vivencias que ellos tienen, que pueden ser diferentes a las que pudimos vivir hace tiempo atrás, porque los tiempos van cambiando, entonces ver cómo van encontrando nuevas formas de relacionarse con ellos, digamos que ha sido la principal ganancia. Tener 500 padres en una institución educativa, pues es un proceso exitoso, porque son 500 padres que están pensando en esos procesos familiares, en la transformación de sus procesos de vida y los procesos de vida de sus hijos. 500 familias completas transformándose a partir de esa iniciativa. Que siguen siendo parte de la educación de sus hijos cuando se montan al bus del colegio, cuando los dejan en la puerta del colegio, que eso antes no pasaba, ay no, ya se fue, sí, ¿cuántas horas tengo? Esta es permanente, ¿no? La convocatoria, el trabajo mutuo, de punto de encuentro, hay como una conexión que finalmente, insisto, yo se traduce en beneficios es para los hijos. Sí, claro, todo lo que se hace es pensando en el beneficio de los niños, niñas y adolescentes de la institución educativa. Pues gracias por compartir esta experiencia, por socializarla, yo creo que es un hito que todos en esta ciudad, por lo menos las instituciones educativas deberían apuntarle, y eso es lo que está pasando en muchas por ahora oficiales, que ojalá esto se vaya contagiando para que todos hagamos parte de la gran escuela familiar. Muchísimas gracias. Gracias, David, muchas gracias. Nos vamos a ir a una pausa, nos vamos con nuestra frase en Paso a Paso. La frase nos dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Aristóteles, ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Pues ahí están los aplausos para Elías con su almuerzo, su comida muy saludable, zanahoria, brócoli. Muy bien, Elías, ahí recuerden ver sus videos y fotografías a nuestro Paso a Paso, arroba telemedellín.tv, grandes citas, pequeñitas, los videos para que los compartan con nosotros. Se me quedó una cosa que le iba a traer. ¿A quién? A usted. Sí. Me acuerdo. A la lonchera hoy, tiene que traer. Porque esta semana estuvimos hablando de trastornos de la alimentación y le mandaron unos brownies de aguacate. Ajá, sí, mandaron unos brownies de aguacate, que ahí estaban pendientes de la receta que vimos. Llegaron a mi casa, prometo que mañana se los dos tenía ahí encima. Ay, 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 cuidadito, cuidadito. Es que eso es lo que pasa cuando no hacen la tarea, pero hay que ir a las escuelas familiares también. No respondo por los atracones de mi marido. Del equipo de Tejiendo Hogares en la escuela nos acompañan hoy, bienvenidas. Luz Andrea Sierra Alpera, ya es docente, profesional de apoyo y gestión del entorno protector, certificada en disciplina positiva. Eliana Patiño González, también trabajadora social y profesional de apoyo. Al igual que Sandra Patricia Orozco, Jessica Botero Higuita, Henry Olguín, Jennifer, Johanna Taborda, que son profesionales de apoyo y gestión. Algunos certificados en disciplina positiva, otros psicólogos y hacen parte de este gran equipo de Tejiendo Hogares. Bienvenidas. ¿Cómo están? Muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien. Contento de tenerla aquí para aprender un poco de qué es esto de las escuelas familiares, que para muchos puede ser algo desconocido completamente. Pero antes de definir eso, ese montón de gente que yo leo ahí, que presentó, que hace parte de este equipo, ¿qué hacen? ¿Cuál es la misión de cada uno, incluyendo pues la de ustedes dos? ¿A qué están dedicados? Bueno, nosotros hacemos parte del programa Escuela Entorno Protector de la Secretaría de Educación. Y cada uno de nosotros tiene la labor de trabajar con las familias en las instituciones educativas de Medellín. Yo creo que muchos de los que nos están viendo nos han visto en las instituciones, dando talleres de disciplina positiva, dando talleres de emociones, también brindando asesoría, liderando a los profesores líderes de procesos familiares. ¿Qué más hacemos, Eli? Sí, qué buenos y buenas tardes. Pues todos estos profesionales, es un equipo disciplinar muy capacitado, la mayoría estamos certificados en disciplina positiva. Lo que hacemos es brindar en las instituciones educativas todo ese proceso al fortalecimiento de todos los temas que tengan que ver con la familia. De cómo desde la escuela podemos acercar esas familias para que en conjunto hagamos un trabajo más fuerte y más grande para nuestros estudiantes. También quería agregar que tenemos una articulación con el programa Tejiendo Hogares de la Primera Dama. Entonces ahí trabajamos en conjunto con ellos todo lo que es disciplina positiva, emociones. Entonces ahí hay una articulación entre Tejiendo Hogares y programa Escuela Entorno Protector. Disciplina positiva porque los talleres que hemos socializado aquí siempre, que están articulados y programados desde el despacho Tejiendo Hogares, siempre van dirigidos a los padres. ¿Ustedes lo hacen también al aula? ¿Disciplina positiva en el aula como herramienta de educación para los docentes? Bueno, nosotros hacemos el siguiente proceso. Primero, los docentes, que es fundamental, porque si no hay disciplina positiva y pautas de crianza, manejo de emociones en los docentes, sería muy difícil hacer ese vínculo, como decía ahora David Santiago, entre escuela y familia. Los docentes tienen que estar preparados para poder recibir a la familia, para concertar, para que la familia tenga esas ganas de ir a la escuela y no como años antes, que nos daba asusto porque nos van a regañar o que nos irán a decir lo que te pasaba a ti, que nos contaste ahora. Yo fue lo primero que me pregunté yo, ¿qué habrá hecho? Sí, exacto. Es buscar ese acercamiento humano con la familia desde la escuela y eso es lo que se quiere desde Secretaría de Educación y desde Tejiendo Hogares, del despacho a la primera edad. Ese concepto de escuela, la gran escuela familiar Medellín, así se llama el proyecto, es reciente, si no estoy mal, el año pasado hubo un gran lanzamiento del cual hablamos también acá, ¿qué es? O sea, como proyecto, ¿cómo se define? Bueno, la gran escuela familiar de Medellín fue una apuesta que se inició el año pasado, se inició desde Secretaría de Educación, Alcaldía de Medellín y despacho de la primera dama. Es esa apuesta y ese propósito que tenemos para acercar a las familias a las escuelas, para lograr que cuando una mamá, un papá, una abuela la llamen a la escuela, no piense qué habré hecho mal, qué estará haciendo mal mi hijo, sino que vaya con gusto, se capacite, nos ayude a construir un entorno protector para los estudiantes. A eso se le suma activar en los colegios, en las instituciones educativas o establecimientos educativos, todos son sinónimos, activar las escuelas familiares y fortalecerlas de una manera innovadora. O sea, no la escuela de padres que conocíamos, donde los papás iban a la escuela y se sentían regañados o no querían ir porque, ay, ¿qué me van a decir del niño? Sino como ese espacio donde yo como padre, madre, abuela, cuidador, tutor, madre comunitaria, puedo ir y contar qué me pasa, aportar, también ser un ente educador en la escuela. Y donde me siento recibida por el rector, los docentes, desde el portero, el señor de la tienda, la señora que hace el aseo, como parte del proceso educativo de mi hijo. Pero Eliana y Luz Andrea, ustedes hablan de disciplina positiva, que es un tema que para nosotros ya es muy familiar, lo tratamos todos los días acá, nuestros televidentes están sintonizados con él permanentemente. Pero digamos, la pregunta mía es, ¿qué panorama se encuentran ustedes cuando llegan a muchos barrios de Medellín, en nuestra vida real, sus testimonios de una escuela, una institución educativa en Aranjuez? ¿Qué tan sintonizada está la gente en los barrios con la disciplina positiva? ¿Se les hace algo muy raro, novedoso? ¿O se encuentran con la sorpresa de que la gente ya conoce el tema, ya hay un interés? ¿O tienen que empezar como de cero con algunas comunidades? Pues yo creo que hay de todo, Elie, ¿cierto? Nos encontramos con personas que ya conocen el tema, que ven paso a paso, sí, 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 que ven paso a paso, que hay gente, uno se sorprende porque hay gente muy encarretada con la educación de sus hijos, de verdad, y sacan el tiempo, así trabajen, sacan el tiempo. Hay otras personas para las cuales es novedad, hay otros que ya lo han escuchado porque los docentes se han posesionado pues como de este asunto y ya lo hablan con los papás en las reuniones, se habla en las reuniones de profesores. Y también porque está nuestro psicólogo de programa Escuela Entorno Protector en las instituciones que lo hay, que también sabe de esto de disciplina positiva, de estos talleres de emociones, que somos un apoyo para ellos y para la institución en las escuelas familiares. Más allá de cada institución a la que han ido llegando, echándole el cuento con herramientas de disciplina positiva, con argumentos de la importancia que representa para el desarrollo de sus hijos y de ellos como familia, porque es que no es solo los hijos, pues porque si los hijos están bien, uno como familia también se siente fortalecido, eso es como una ola de nieve en el sentido positivo. Más allá de eso, de cada caso individual, individual me refiero a institución, ¿qué pretenden lograr en la ciudad? Porque es la gran escuela familiar Medellín. ¿Eso va a cambiar, va a tener un impacto social al final de todo? Sí, claro, nosotros pretendemos con estas escuelas familiares, con este boom que queremos lograr en toda la ciudad, es fortalecer la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es concientizar a todas las personas que todos tenemos un poquito de responsabilidad y que si lo hacemos juntos, probablemente el trabajo no va a ser tan difícil y no va a haber que remar tanto una sola persona o una sola institución. Entonces la corresponsabilidad es que nosotros como sociedad, la familia como primer ente, pues educador y la escuela, si unimos esfuerzos, vamos a lograr este objetivo de formar en habilidades para la vida, de hacer que nuestros estudiantes tengan seguramente como una mejor visión del futuro, que tengan una mejor educación, que la crianza no sea como antes, que era basada como en premios y castigos, sino que pueda ser algo más conciliado, algo más dialogado con las familias y con la escuela. Y a eso se le suma que en el marco de Medellín, Ciudad del Aprendizaje, se quiere fortalecer mucho ese vínculo familia-escuela para que sea toda la sociedad la que eduque y se eduque. En aras de eso, yo quiero hacer un poco de énfasis y que nos centremos en cuál es la diferencia, para que esto quede bien claro, entre las tradicionales escuelas de padres y la escuela familiar. ¿En qué cambió? Bueno, la principal o como la diferencia mayor es que antes llamábamos a una escuela de padres, entonces pensábamos que únicamente podía ir el papá y la mamá, pero ahora, pues en la actualidad, bueno, lo primero que hemos hecho este año es hacer como una caracterización de las instituciones educativas, mirar cómo están nuestras familias, cómo están los procesos familiares internos en las instituciones educativas. Para nosotros es muy importante que haya un docente líder y que no nos deje solo al psicólogo en esta labor de convocar, de traer a las familias a las instituciones. Entonces, antes era el papá y la mamá, pero ahora las familias están compuestas por otras personas, ¿cierto? Entonces, queremos es que nos lleguen el vecino que lo cuida, el tío, la abuela, el hermano mayor que le toca hacer el rol del papá o de la mamá, la madre sustituta, entonces que se abarque más población, que nos pueda ayudar, que nos encaminemos juntos a hacer esa labor. En ese interés de llevar a un abuelo a una reunión, a un seminario, a cualquier actividad dentro de la estrategia, me imagino que cambian también esas actividades para hacerlas atractivas para ellos, porque digamos, a uno no le ocurriría que el abuelito fuera por las calificaciones de uno en el colegio. ¿Cuál es la diferencia en esas actividades? ¿Cómo se piensan esas actividades para que llegue este tipo de personas? Y además, ¿cómo cambian también el chip desde los maestros? Porque antes uno, o a mí me ha pasado, no últimamente, pero en alguna oportunidad, que yo pedí ayuda a los abuelos cuando no se podía, y no, es que tiene que ser el papá. Sí, también es una tarea muy grande que estamos haciendo, y es también concientizar a las instituciones educativas que, con las familias que tenemos ahorita, no es solamente papá y mamá, sino también permitir y abrir las puertas a otros tipos de personas que se están encargando de ese rol. Entonces, todas nuestras actividades o las escuelas familiares las estamos planteando que la base sea las emociones, y es permitirnos y permitirles a las familias reconocer que tenemos emociones, y que no necesariamente, que si tenemos una rabia o estamos muy felices, es bueno o es malo, porque todas las emociones tienen unos matices. Y es también concientizarlos que con la crianza tradicional, que nos crearon pues a casi todos, era o muy bueno o muy malo. Entonces, también concientizarlos y empezarles a cambiar como el chip en esa crianza de los nietos, de los sobrinos, de los hermanos, para que se entiendan un poquito más o se encaminen más hacia el tema de las emociones. Bueno, para completar un poquito lo que dice Eliana, la idea de la escuela familiar, que ha sido resignificada pues desde Secretaría de Educación acá en Medellín, es que el padre de familia, la madre, el abuelo, el tío, el cuidador, el hermano mayor, que vaya a la escuela, vaya también a trabajar su ser interior, porque tenemos una historia personal. Entonces, ¿cuál es la diferencia real? Antes una escuela de padres de pronto era para entregar las notas y una temática general de algo muy puntual. Ahorita los padres, las madres, los abuelos, todos pueden opinar, pueden conocerse, pueden saber quiénes son los que están con mi hijo, pueden conocer a los maestros, pueden interrelacionarse, pueden proponer temas para trabajar conjuntamente. La idea es que ellos tengan un espacio en la escuela, porque yo soy docente, sin los padres es muy difícil acompañar el trabajo de los chicos en la escuela. Entonces, es muy importante concientizar, la tarea primera es a los docentes, de que no nos dé miedo recibir al padre de familia, porque también hay un susto, una cosa de que van a venir a decirme, a señalarme, a atacarnos, y la idea es que eso se acabe. Entonces, si trabajamos a través de las escuelas familiares temáticas, que nos ayuden realmente a formarnos internamente, pues eso va a repercutir directamente en la educación de los niños, porque todos tenemos una historia personal, tenemos un niño interior y una niña interior, a veces muy feliz, a veces con mucho dolor, y eso es lo que sale a veces cuando hacemos nuestro rol de cuidador o padre o madre. Entonces, la idea es empezar como a trabajar eso, y eso redunda en la educación de los niños. Esa idea de empezar a trabajar esto, ¿en qué va? ¿En qué va la idea? ¿Qué se ha logrado hasta hoy? Entonces, podríamos hablar ahí de las escuelas familiares mensuales. Sí, claro que sí. Desde la Secretaría de Educación, el programa Escuela Entorno Protector, estamos implementando unas guías mensuales. Tenemos un reto muy grande todavía, y es lograr lo que logró la institución educativa Cristóbal Toro, de lograr acercar a sus familias a las instituciones educativas. Como lo decía Mónica, como lo decía Luz Andrea, hemos llegado a talleres donde las familias nos dicen, ay, es que a mí me mandaron una carta porque mi hijo se estaba portando muy mal, entonces me decía que para poder reclamar las notas tenía que asistir a un taller. Entonces, como cambiar ese pensamiento, tanto de docentes como de familias, para que se acerquen sin miedos, sin miedos por ningún lado, ni docentes ni familias, a vivir la escuela, a vivir ese acompañamiento que desde la institución se le da a las familias. Entonces, estas guías metodológicas, pues es una estrategia desde Secretaría de Educación, con el apoyo de todos los psicólogos de las instituciones educativas que tenemos en Medellín, para que juntos formemos las escuelas familiares mensuales en diferentes temas. Entonces, les enviamos todo, no es una camisa de fuerza, pero les enviamos sugerencias para que ellos puedan desarrollar sus escuelas familiares con unas temáticas previas, una contextualización y unas dinámicas, unas... Sin ser una camisa de fuerza, pues la idea es que sí asista al mayor número de padres, que esos esfuerzos no sean en vano, que esos talleres lleguen al mayor número de personas y de familias. ¿Y cuál es la recomendación desde la estrategia que se ha planteado para lo que yo le decía ahora a David? Para echarles el cuento, para que realmente vengan motivados y no sea algo como presionado bajo esos parámetros antiguos de... Es que si no viene, no le entrego las notas. Le pierde el año. Le pierde el año, claro que se ha... Pero es que además es una sola vez al mes. Sí, es una vez al mes y yo pienso, pues o pensamos desde el programa, que la principal estrategia y lo básico es que las instituciones educativas conozcan a sus familias. Nosotros enviamos unas guías y unas metodologías, pero ellos, si ellos consideran mi familia, por la comunidad, por lo que se está viviendo en este momento en la institución educativa, requiere que abordemos otra temática, lo pueden hacer con total tranquilidad. La idea es lograr que las familias se acerquen a la escuela. Entonces, son como varias estrategias que deben hacer. Conocer cuáles serían los horarios más oportunos para que las familias se acerquen a las instituciones educativas. Con los docentes, ¿cómo podemos hacer que estos docentes también se motiven? Porque también nos damos cuenta que si no hay una motivación por parte del docente, por mucho que un psicólogo en una institución educativa haga, por mucho que un rector haga, o por mucho que nosotros en Secretaría de Educación queramos hacer, no va a ser posible tampoco. Bueno, yo le complementaría a Eliana la convocatoria. Y es muy estratégico con los niños y con los chicos. Cuando tú le entregas la invitación al niño o al adolescente, eso funciona de otra manera. Entonces, se logra que... Porque el niño es mami, recuerda. Y hay profesores muy estratégicos que todos los días le recuerdan o escriben en el tablero, sale en la página de la institución. O sea, ahora con la tecnología hay una manera muy especial de convocar. Y es persistir y no desistir, diría yo. Persistir y no desistir. Y eso se va logrando. O sea, no desanimarse en la primera porque llegaron cinco. A la próxima, esos cinco le dirán a otros y se va haciendo una bolita de nieve hasta que van llegando y van llegando. El voz a voz que llaman, voz a voz, como el que tenemos en nuestro paso a paso, porque nos llama Marta, mamá de Santiago, al 268-6033. Marta, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué edad tiene Santiago, Marta? Dos años y medio. Perfecto. ¿Y cuál es tu pregunta a propósito de nuestro tema de las escuelas familiares? Bueno, más que preguntas, como un aporte, es confirmar la importancia de que nosotros como padres seamos conscientes de asistir a estos espacios de formación porque considero que realmente lo necesitamos mucho. Y también considero la importancia de la motivación para nosotros también porque, como ya lo han dicho en el programa, muchas veces estos espacios se tornan aburridos, ir a escuchar una charla. Entonces, para uno como padre es poco motivador. Entonces, qué bueno que estos espacios se conviertan en espacios lúdicos, que sean dinámicos. Qué bueno sería que fueran espacios también con nuestros hijos. Pues tuve la experiencia de, en algún momento, asistir a varias escuelas y hacían espacios de formación con los hijos. Entonces, eran como esos espacios donde interactuábamos, donde conocíamos cosas que a veces no sabíamos de los hijos y los hijos también nos expresaban cosas a nosotros que de pronto nosotros como que muchas veces no caemos en cuenta. Entonces, creo que esos espacios también serían buenos de poder interactuar con los hijos, ¿no? De que esas escuelas también fueran para los dos. Porque a veces los padres nos quedamos con el tema y ya, pero de pronto es como que sea más vivencial. Creo que eso nos llena más y nos marca más como familia. Así es, Marta. Muchísimas gracias por tu aporte, por comunicarte con nosotros. Me surge una pregunta con lo que dice Marta. Es una actividad mensual y aquí la idea es convocar a la familia. ¿Se puede llegar en patota toda la familia a una reunión, citan al niño y llega el papá, la mamá, abuelo? ¿Hay refrigerio para todos? Preguntarán en la casa. ¿Hay refrigerio? Y nos vamos todos. ¿Cómo es la convocatoria? Cuando se hace, si se convoca la familia, pero de cada familia pueden ir los integrantes que quieran? ¿O cómo funciona? Pues sería lo ideal. Sería algo soñado que toda la familia que hace parte de ese entorno protector en la educación y en la crianza de los hijos asistieran a las escuelas familiares. Yo pienso que ahí sí podríamos decir que hicimos y que se cumplió... Golíamos. Sí, que se cumplió el objetivo que nos planteamos. Las invitaciones generalmente son libres. Es muy difícil, ha sido un proceso de mucha persistencia de las instituciones educativas, de los docentes y de los psicólogos en estas escuelas familiares. Son bienvenidos todos los integrantes de la familia. Generalmente, así ustedes como el cuidador principal, o la mamá, la abuela, el tío, el hermano. Es muy gratificante cuando va un papá, porque generalmente... Punto para los papás, decimos aquí. Sí, punto para los papás. Sí, o porque está como el mito que la mamá siempre es la encargada de asistir a las reuniones de la escuela. Entonces, eso es súper gratificante cuando vemos un papá en un taller, en una escuela familiar, participando activamente, haciendo preguntas, dando recomendaciones. Bueno, yo tendría que decir a eso también, que las instituciones educativas tienen muchos eventos que convocan a diferentes miembros de la familia. El Día de los Abuelos, bueno, que no sé qué... Que la familia ahora ya está de la mascota. O sea, hay instituciones que son muy ingeniosas para atraer a la familia. Y los niños, cuando uno motiva a los niños, ellos motivan en el hogar. El problema es cuando los niños reciben el no de los papás. No hay tiempo. Entonces, uno ve que los niños están en la escuela y ven a los papás de los otros y ellos se sienten muy solos y mi mamá no quiso venir. Y eso le pasa hasta al adolescente. El adolescente a veces parece que a mí no me importa, pero sí le importa. Sí le importa. Y respecto a lo que decía Marta ahora, la innovación que hay con el acompañamiento particular que hacemos nosotras con los talleres de disciplina positiva y emociones, es que son talleres muy dinámicos, interactivos, donde la gente no va a ir a sentarse ni a sentirse regañada, sino a participar, a conocerse, a elaborar, como todas esas cosas, esas preguntas. A veces es un poquito duro porque hay llanto, hay risas nerviosas, a veces hay negación ante lo que se va descubriendo en el taller, pero se logra hacer una comunidad en ese espacio, en esa escuela familiar tan lindo, tan lindo ese espacio, que uno como que siente que valió la pena. Y esa es la idea, y salen contentos y la pregunta o la despedida es ¿cuándo van a volver? ¿cuándo vamos a volver a hacer esto? Y ahí ya hay un logro grande. Muy bien, pues el tema de hoy es la gran escuela familiar. Nos quedan unos minuticos para cerrar y lo haremos después del corte. Nos vamos con la frase. Ya volvemos. Maximiliano, Isabel y Salomé están en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías a pasoapaso.com.tlm.tv Hoy hablamos de escuelas familiares. Bueno, y estaba mirando aquí los temas que están por desarrollar, que por ejemplo, ¿qué es una familia protectora y cómo construirla? Sentido de vida social y familiar, ruta emocional en la crianza, emociones para el entorno protector, la comunicación como vínculo en la familia, liderazgo y trabajo en equipo en el ámbito familiar, estilos parentales y estereotipos de familia. Bueno, hay una gama completa, digamos, ahí está como la agenda del año, porque es una temática por mes. Es que yo diría, como para que esto quede un poco más claro, es asistir a un paso a paso en las instituciones educativas. Hay un tema que nos identifica a todos, que nos tienen ahí conectados todas las tardes. Ustedes de allá para acá y leo yo de aquí para allá, porque también somos papás y también aprendemos un montón. Pero es ir a eso, sí, porque entonces a veces uno se imagina, es venga, le contamos qué estamos haciendo en la institución, cuál es nuestra metodología, cómo formamos los docentes. Y vamos a escoger los del Consejo de Padres. Exacto. Entonces sale uno, yo no, ni me siento en la primera fila porque de uno. Pero si uno lo mira desde la gran idea de que es que nos van a decir a ayudar a formarnos como padres, que eso no existe en ninguna parte, existe paso a paso, existe tejiendo hogares en esta ciudad, que ha hecho un trabajo gigante con sus talleres de disciplina positiva, gratuitos a las familias, con la presencia en los barrios, con madres tejiendo hogares, bueno, con un poco de herramientas, pero eso existe aquí, pero a uno como papá nadie lo forma. Si uno entiende que es para eso, yo no me las pierdo, ¿cierto? Pues porque ¿quién me da esa oportunidad a mí? Bueno, la idea que tenemos desde Secretaría de Educación y la propuesta que se hizo desde septiembre del año pasado, es que con estas escuelas familiares se teja un entorno protector donde estemos vinculados familia y escuela. No hay otra manera de lograrlo y para eso nos tenemos que formar. Y esa es la riqueza que tienen estas escuelas familiares, que vamos a ir a formarnos todos, maestros, el psicólogo que acompaña, el abuelo, la tía, el papá, la mamá, esa es la idea. Y los estudiantes también, porque también desde el entorno protector se dan talleres para estudiantes de diferentes temáticas. Haga de cuenta que aquí en el estudio hay unas tribunas y todos los días invitamos a 100 familias de Medellín. Eso sería maravilloso, pero entonces yo estoy en Buenos Aires, estoy en Belén, y quisiera como papá o como maestro de una institución llevar una escuela familiar a mi institución. ¿La puedo solicitar? ¿Puedo llamar a algún lugar? ¿Y yo quiero llevar esto a mi institución? ¿Cómo lo puedo hacer? Sí, claro que sí. Sí se puede hacer porque la idea es que sea un trabajo conjunto, un trabajo colectivo. Pues el conducto regular sería hablar con el rector y con el psicólogo, y si en las instituciones educativas hay un docente líder de procesos familiares, empezar ese trabajo en equipo, en conjunto, para lograr llevar esa escuela familiar a la institución educativa. También para que el psicólogo y el docente ayude en esta formación de estrategias para lograrla desarrollar. Hay otra cosita, es que estas escuelas familiares no solamente se van a desarrollar, y la propuesta no es solamente para las instituciones educativas del gobierno, sino también para las privadas, o sea, las guías y la propuesta va a llegar o está llegando desde el año pasado a todos los establecimientos educativos. Yo creo que la mejor manera o una buena estrategia para motivar a las familias sería decirles, venga que no es para eso. Muchísimas gracias. Es una bonita iniciativa, pues finalmente yo como aquí representante de paso a paso, siento que de alguna manera están multiplicando este espacio. Sí, a nosotros no nos puede ver todo el mundo, no todo el mundo nos conoce, pero sí también con estos mensajes estamos llegando directamente a las instituciones educativas, y si los padres a través de un programa se enteran de que no es para eso, sino que es para cosas mucho más atractivas e interesantes, pues nos vamos motivando todos con el voz a voz como decíamos ahora, así que muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Mañana estaremos aquí con un tema bien interesante, se van a sorprender ustedes tanto como yo. Los espero. Nos vemos mañana en otro paso a paso. Chao, chao.